No sé qué pretendes con volver a abrir de nuevo Las hojas de un libro que por siempre se cerró Sabes bien que no es posible revivir los muertos Mucho menos un amor que ya se sepultó Quieres a la fuerza remediar el mal que has hecho Sin saber que el tiempo es herida ya sanó Inalvitablemente esto ya llegó a su fin Lamentablemente ya ni me acuerdo de ti No vengas buscando lo que un día abandonaste Ya no estoy dispuesto tu amor a recibir Lamentablemente ya lo nuestro terminó Todo aquel cariño en el olvido se quedó Sigue aquel camino por el cual tú me cambiaste Y al hacerlo ni pensaste en mi angustia y mi dolor No sé qué pretendes con volver a abrir de nuevo Las hojas de un libro que por siempre se cerró Sabes bien que no es posible revivir los muertos Mucho menos un amor que ya se sepultó Quieres a la fuerza remediar el mal que has hecho Sin saber que el tiempo es herida ya sanó Lamentablemente esto ya llegó a su fin Lamentablemente ya ni me acuerdo de ti No vengas buscando lo que un día abandonaste Ya no estoy dispuesto tu amor a recibir Lamentablemente ya lo nuestro terminó Como aquel cariño en el olvido se quedó Sigue aquel camino por el cual tú me cambiaste Y al hacerlo ni pensaste en mi angustia y mi dolor Para vos Para vos Gracias por ver el video.